Sí, más o menos la temporada pasada pues él me daba muchos ánimos debido a que no tenía prácticamente nada de minutos y este año pues yo le animo a que siga trabajando en cada entrenamiento que como hemos visto el míster da oportunidades a todo el mundo y quien se lo trabaja pues juega al final, hemos visto que Hernán en los primeros partidos no iba ni convocado y ahora está jugando porque se lo ha ganado, a mi hermano le toca ahora ganarse ese puesto como tenía antes y le aconsejo que siga trabajando como está haciendo y ya vendrán los buenos momentos para él. ¿También está jugando muy bien con cuatro cartulitas? Sí, sí, de todas maneras no soy un chico que hace muchas faltas, sino me conservo bastante bien a la hora de hacer las entradas es más, las tarjetas que he tenido creo que han sido una por perder tiempo, otra una mano que ni fue y las otras pues sí que fueron faltas, pero bueno, yo no pienso ni en esas cuatro tarjetas sino trabajo cada día, si tengo que hacer una tarjeta amarilla, sé que va a estar en el próximo partido tanto Quique Corrales como Matúa puede estar disponible, que lo están haciendo bastante bien. Aunque el técnico decía el otro día que el objetivo sigue siendo el mismo, luchar por un puesto de promoción de ascenso teniendo tan cerca el ascenso directo a tres puntos de la Almería, ¿se plantea ser ambiciosos y tratar de luchar por eso? Bueno, nosotros siempre somos ambiciosos, jornada tras jornada lo demostramos, en casa sobre todo que no perdemos ni un partido y entonces tenemos que seguir en esta dinámica, en ser ambiciosos, mirando hacia arriba pero como te digo, quedan muchos partidos, está empezando la segunda vuelta y puede pasar de todo no tenemos que mirar más allá de ir a los play-offs, sino ir partido tras partido y conseguir los objetivos a corto plazo, no marcarnos algo a largo plazo que nos puede perjudicar En la próxima estación, Dani, en Galicia, perdón, en Lugo, vamos a ver qué nos le para la suerte allí Sí, un equipo que domina muy bien su campo, es un campo pequeñito, que encima en Galicia, que llueve mucho el campo estará seguramente embarrado y será un poco complicado jugar allí pero nosotros trabajaremos durante esta semana y cuando lleguemos allí a Lugo pues trabajaremos a ver cómo están las condiciones del campo y viendo las condiciones del rival, pues ya afrontaremos ese partido ¿Has visto el saletario? ¿Les has hecho un vistazo? ¿Fueron o más? Eso es lo que hemos hecho Te supongo, te gusta jugar, ¿eh? Sí, 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 bueno, ahora nos llegan unos partidos bastante buenos, ¿no? Después del Lugo de Neelche, al Corcón Entonces, son partidos que van a ser importantes para nosotros porque son rivales que están ahora mismo por encima de nosotros y si nosotros queremos estar en la lucha de play-offs o en el ascenso directo tendremos que ganarles a esos equipos ¿Hay sensación de revancha por esos equipos a los que no se pudo ganar la primera vuelta en el campeonato? Bueno, esa sensación de revancha siempre te queda cuando pierdes contra un rival Entonces, nosotros vamos a ir, como todos los partidos, a intentarlo ganar pero sí con esa sensación, esa espina clavada que se te queda cuando perdemos En el Lugo de Neelche perdimos 3 a 1, yo creo que fue injusto porque tampoco hicimos tan mal partido para que metieran 3 y cuando ellos vengan aquí, pues nosotros intentaremos hacer lo mismo Darío, no sé si tú recuerdas tu partido por tantas ocasiones, sobre todo en la primera parte porque yo creo que totalicé el otro día 12 ocasiones claras pero para no ser lógico Sí, fueron muchísimas ocasiones de gol en las que decidimos, hoy hablando, ¿no? que no se puede perdonar tanto que después lo podemos sufrir al final del partido se vio que en la segunda parte, aunque controláramos el partido en cualquiera jugada aislada nos podían crear una ocasión de gol pero como dijiste, la primera parte era para sentenciar y irnos al descanso con más de un gol Defensivamente el equipo estuvo muy bien creo que es el séptimo partido sin encajar goles con los pavos, en la liga y ¿cómo valoras ese cambio defensivo? Bueno, siempre lo hemos dicho que la segunda división es muy importante mantener la portería a cero y sobre todo nuestro equipo, ¿no? que somos dinamita arriba, Conteí, Vitolo, Naucé, Momo somos arriba pura dinamita, como dije y tenemos muchas ocasiones de gol sabiendo que mantenemos la portería a cero sabemos que podemos marcar un gol o dos y es muy importante, segunda división, mantener la portería a cero Daniel, antes mencionaste el mundo de la prueba que es un jugador que quizás menos conocemos desde dentro, ¿cómo defines tú a ese jugador? ¿qué marca de agua tiene? ¿qué diferencia tiene? Pues yo le puedo decir que es un jugador bastante bueno a mí me gusta mucho, es técnico, bastante técnico es fuerte, es rápido y es bastante completo para el lateral izquierdo lo que pasa que también está aquí que corrales bastante bien y el míster pues tiene cada semana un dilema, ¿no? porque realmente en todas las posiciones tanto en el lateral izquierdo como en las demás estamos trabajando todos muy bien lo importante es que somos un grupo que vamos todos a una y salga el que salga pues nosotros, el que esté fuera va a animar a ese compañero porque el beneficio del grupo es al final el beneficio para todos ¿tú valoras, por ejemplo, el hecho de que volver a... y a partir de ahí elige a los 11 mejores que estén dejados para jugar? después ya hay que responder bien en el campo y trabajar cada semana se está demostrando que nadie es imprescindible y todo es necesario explodió por lo de Raúl el otro día que menuda parada, ¿no? parada de cinco estrellas sí, encima a Raúl que venía de una lesión importante, ¿no? y entrar al partido como entró pues muy contentos por él sobre todo porque lo había pasado bastante más es joven, le queda mucho por recorrer y el otro día saca una mano espectacular, ¿no? le felicitamos y espero que siga así, Raúl gracias